Lo primero que quiero es insistir en que en ningún caso ha habido una llamada desesperada por parte del gobierno al señor Urcullu para pedirle ayuda sobre nuestra situación económica. Es una terrible irresponsabilidad que el señor Urcullu siga trasladando la idea de quiebra y no rectifique, especialmente después de que el consejero Aguirre haya dado todo tipo de explicaciones y haya demostrado con datos que el señor Urcullu estaba simplemente mintiendo. El problema del señor Urcullu es que está actuando con una sorprendente falta de madurez política porque se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación para en vez de reconocer que se ha equivocado y rectificar, seguir manteniendo su posición. Creo que es una terrible irresponsabilidad que se ponga en entredicho la credibilidad y la solidez de nuestra economía por intereses partidarios porque lo que está haciendo el señor Urcullu es hacer un daño irreparable a la credibilidad de nuestro país. Yo creo que es exigible al presidente del principal partido de la oposición que rectifique, que reconozca que se ha equivocado y que no pretenda seguir sosteniendo una serie de posiciones que son absolutamente injustificables y lo que tampoco se puede admitir es que manipule conversaciones privadas que nada tienen que ver con la realidad. Gracias. 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 Gracias.